Ya sí, voy a hacer la alteración Esos tubitos estaban esperando nada más Mira por esos tubitos, por esos tubitos me en plan No, pero aunque no crean, si esos tubos no pueden hacer nada más ¿Para qué eso? Esos van a sostener la casa ¿Esto? ¿Sí? ¿Esto? Ese es el soporte ¿Y esto? Ese solo es para comer No, esas son cajitas de luz ¿Para meter a luz? Sí, son para la luz Los cales Ahí tenemos a Mawish echando punta desde buena mañana Esto es lo que queda arriba ¿Sabes hacer el amarre Mawish? ¿Sabes hacer el amarre? Ah sí Ya Brujo, que eres brujo Va a ser buen amarre ¿Cómo fue el dicho ese? El dicho ese, ¿cómo fue la amenaza? Estaba meneando ¿Pero por qué hablaron de brujo Mawish? Este, a ver qué le dio al burro Yo estaba, estaba tranquilo A ver por qué se marió Y me dijo ¿Qué va a ser la... ¿O tú que eres brujo? Te doy Y me dice Ah, tú no tienes Yo, brujo, te doy Para la cara No, brujea aquí la gente Bueno, entonces nosotros fuimos a recoger estos tubos Ven, que necesita que va a ser la fundición Este... Va a ser la fundición Y va a dejar fundido todo eso Para donde va a meter la luz y todo esto Entonces por eso fuimos a recogerlo bien temprano Solo están las patojas aquí nada más Por ejemplo La Chiqui, la Yaki, la Yassi Nada más son las únicas que nos acompañan Nada más y Mawish Pero este... Lo importante es que mucha... La gente le ha apoyado a Mawish Hasta el día de hoy que estamos grabando este video Hemos recaudado algo ya, ¿verdad? Al principio pues todo se recaudó para el cemento Y para el blog Pero... Este... Actualmente podría ser que sea un poquito más Para seguir Entonces Mawish ahorita está contento Porque van a seguir... No sé si va a techar de una vez Porque la techada pues... Este... Es algo donde él tiene que estar preparado Para poder hacerlo de un solo cuentazo Porque no puede techar la mitad Y pues no... Por eso es que él va... A darle hasta donde pueda Y todos modos El gran avance que ustedes ya le dieron Pues ya es bastante también, ¿verdad? ¿Quién sabe para qué es eso? Ah, aquí para meterle un montón de cables No ¿Cómo se llama? ¿Ah? ¿Cómo se llama esto? ¿Para qué tanto? Ay... ¿Alguien sabe? No No Germán Germán ¿Cómo es que cómo se llama esto? Aquí dice así ¿Cómo se llama? Capita 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 No se llaman cajas de registro ¿Y por qué de registro? Por qué sí De luz ¿Pero para qué quieren esto? ¿Cuál? Esto, o sea, ¿para qué sirve? Para meter la luz Los ojitos ahí pasan para donde... ¿Cómo se llama? Donde se unen los cables Es... Este se unen en un centro De ahí para allá Es como que mira pues Cuando va pasando un cable así ve Y todos tienen que pasar por el mismo lugar Para que no quede amontonado Que no quede una cruz Así de cables ve Porque no se puede ir en todos los tubos Sino que por esa cajita Pasa pero tiene entrada por donde sea ve Como si le querían meter por arriba Por abajo Por los lados Entonces de ahí De aquí ve Si el cable tiene que pasar por aquí Y el otro pasa por aquí Y el otro tiene que pasar por aquí Y pasa por aquí Si lo ponen en tubos Van a amontonar un montón de tubos encima Entonces lo que conectan el tubo hasta aquí Y hasta ahí queda De aquí para allá sale solo el cable Y vuelve a agarrar el siguiente tubo O sea que se sale El otro aquí Vuelve a entrar aquí Pasa otra vez por en medio de los demás cables Y cruza para acá Vuelve pero solo en ese espacio ¿Por ese se lo van a quitar? ¿O le quitan el...? ¿Le tienen que quitar eso? ¡Ahhh! Entonces sí ¿Por qué para aquí? Pues no se lo vayan a quitar Porque eso se lo tienen que quitar Solo donde va a ir ¿Y si le ayudamos nosotros? No, ¿para qué? Una vez así O sea que se llaman cajitas De... Son cajas de registro Caja de registro Aquí tienen que pasar registrándose rato ¿Cómo está la cosa de arriba? ¿Cuántos días? ¿En cuántos días ya va a estar avanzado todo esto? Esta semana ya se ve el avance Según en la mañana está diciendo que Según en mañana lo va a tener ¿Va a hacer la...? Hoy se va a echar la... 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 ¿Y por qué las ponen así? Podemos asegurarnos ver el espacio ¿Y por qué las ponen así? ¿Para qué se puede agmorнее? Para que sostenga más O sea que se nos tenga más Tiene más Para a kate Para... Vamos a cambiar de orden Para 말� de armadura Dos días Oye mañana ¿Hoy mañana? Y ahí ha pasado mañana a fundir, formaletear a formaletear dice de ahí a su casa ¿que es eso? ¿y de ese tamaño va a caer de las novas? ¿y de ese tamaño va a caer de las novas? ¿y yo por qué le estas poniendo eso? ah para que ahora pero en mi casa no va a caer ah que ya se va a caer ah que ya se va a caer ¿y tú a las casas tienes que llevar eso? si si digo yo entonces le voy a echar al señor porque no lo voy a la van a robar la van a robar la van a robar dependiendo si le quieren invertir más porque todo eso lleva más dinero se gasta más pero aguanta más la casa también si no solo se pone U si no solo para el día de mañana la voy a dar y para el suelo para el suelo si dos días más de ahí van por malestia de ahí pues a fundir o sea que esta semana se ve el avance de eso bicho y cuando ya se todo termina el paso en el día de acá este Maguich aquí esta alejado este dos kilómetros espérate a ver le voy a calcular no hay más de tres kilómetros hay como tres kilómetros por lo menos ay don Luis lo bueno es que hay señal aquí si hay señal ah pero solo de claro no a nosotros a Julio si pero no hay para ver videos ya ves que le digo Luis Julio vení ahí va Aguicho caminando no solo eh porque este teléfono me esta vibrando a mi y el otro no porque bueno entonces este este es el inicio que hemos dado verdad nosotros queremos meter mano pero ahorita están haciendo eso y eso si no no le queremos dañar el trabajo aquí así que por ahora vamos a a dejar eso aquí mientras avanza vamos a ver que vamos allá afuera esto pesa esto pesa se lo doy mucho 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 yo pensé que se estaba cayendo vamos esto para allá a los bloques hay que caer a los dos yo les dije la tarima dice donde están donde están donde están una gran araña o sea que Aguicho le pico un alacrán un alacrán también si yo le pico un alacrán y el alacrán asi no es la tarima te pico mucho bien asi es yo bien si una narga es aquí pegados Wicho no tienes que quedar separado tiene una araña y una de la cama allá ve porque estas son arañas de las peludas vale si es una araña de las peludas otro alacrán Wicho y otra araña yo lo voy a dejar así muchachos y cuando no orinan los niños la gente dice que le den patitas de gripe llaman los niños para los niños o sea que cocen las patitas de gripe como ven los niños como ven los niños a Lani tomó patas de gripe no orinaba la boca o sea que no orinan o sea que no orinan o sea que no tienen el gris no tienen gris no tienen gris Wicho y con esto que hacemos Llevártelo con tu piso Esa cocina se parece a la de nosotros Ah, sí, sí A eso ya no nos cae Yo siento que con esto se va a caer el ceño No, no se cae más Mira, mira la pata se va a caer Mira este Ahí sí se va a caer Sí, el que no se va a caer El que pasa es que nos pega a la pared Porque no se va a molestar Pero si nos pega a la pared no me deja No se va a caer ¿Puede la tabla? ¡Jugado! 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 ¿Ya se lo ponemos otra vez? ¡Jugado! No se cae más Y no está Y aquí ya no, y en eso El tiene tranquilo No se va a venir eso para allá Se va a caer ahí Este lo voy a poner acá Que yo voy a ir nomás Yo no entiendo por qué le hacen picadillo eso, eh ¿Por qué le hacen qué? ¿Ese picadillo? ¿En la pared? Ah, porque agárrenlo Ya no sé nada de esto No saben nada Permiso, falta uno ahí o acá Aquí faltan dos Una, dos, tres, cuatro, cinco Tres, cinco Tres, cinco Tres, cinco Tres, cinco Tres, cinco Suave Suave, suave, suave Para que los bloques pesaban mucho también Mira Hay que bajarlos Hay que bajarlos Hay que bajarlos Es que esto hay que quitarlos, va Wicho 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 Bajarlos Vaya Wicho ¿Lo subieron? ¿Lo subieron? ¿Lo van a subir? ¿Cuál es? Estamos en la última fase de esta parte ¿Cómo pesas la varilla? Es que son dobles porque tienen que ser para... ¿Pesas la varilla? ¿Para ese lado? Cuatro personas para una varilla, muchas Es una vergüenza para la naturaleza Es una vergüenza para la naturaleza ¿Otra? 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 Cuidado con el ojo ya Si no, otra vez al hospital Ay, no Qué mal que la Yassi fue a parar al hospital solo por cualquier cosa Ay, sí Ay, sí ¿Ya no te ves nada en el ojo Yassi? No ¿Ya se curó? No Ya vamos a ver la cortadura No, ya no Ya se desapareció ¿Desapareció? Ajá, todo el cicatrizante Cuando le echaron eso se le fue desapareciendo la Yassi Ah, pero ahí estaba cortado Ah, sí Se le tiraba así de los blanquitos y ahí estaba cortado Ah, sí Ni sentiste que vas a estar con el ojo Pero ya ves con un toquecito fue para... Para irse hasta San Juan de Dios Para irse hasta San Juan de Dios Para irse hasta San Juan de Dios Bueno, entonces así es como Manwich empieza la construcción de su casa Aquí no se ve mucha la acción porque este no... Él no tiene un montón de personas trabajando, ¿verdad? Este, solo hay un muchacho nada más que está poniendo lo que es los estribos Va a comenzar con eso Y con eso va a terminar así que el día Él va a terminar haciendo eso nada más y es un trabajo que lleva mucho aburrimiento Porque es despacio los que hacen aquel Entonces... Aunque sí es cansado porque está en el sol y todo Pero aún así este... Este... Como le dijera yo No vamos a... No vamos a estar todo el día aquí Solo venimos a traer las varillas A moverlas A cambiar las tablas Y... Por ahora nos vamos a ir A ver... A ver...